Llega la Navidad y con ella la época de llenar nuestras calles de ilusión y de alegría. Año tras año construimos el futuro de Serra gracias a un pueblo volcado consigo mismo. En Serra la Navidad es generosidad con quienes nos rodean. Y más que nunca es tiempo de estar al lado de la gente que siempre nos ha acompañado. Es el momento de recordar que en Serra somos una gran familia. Que desde cada uno de sus rincones siempre hace por reencontrarse. Cuidar aquello que nos une es lo que nos hace ser lo que somos. Bon Magal y Bones Fester Bon Magal Gracias.